¿Sabías que el ajo evitará que te enfermes de casi cualquier cosa? Este aumentará tus defensas, debes consumirlo así. El ajo es un alimento con muchos beneficios. Según la medicina naturista, tiene efectos antibióticos y es capaz de reducir los niveles alterados de presión arterial, colesterol e insulina. De igual manera, se ha relacionado con el tratamiento de la tosoplasmosis, control de enfermedades cardíacas, regeneración de daños causados por arteriosis, reumatismo y complicaciones por diabetes. ¡Hola amigos! Bienvenidos a tu canal favorito de remedios y trucos caseros, vida sana y feliz. No sin antes recordarte que actives tu campanita de notificaciones y me dejes acá abajo tus comentarios para yo dejarte un corazón. Hoy quiero enseñarte a hacer un truco con el ajo para esas enfermedades que queremos eliminar de nuestro cuerpo o por lo menos reducir un poco. Quiero que sepan acá lo que les voy a enseñar a hacer si el ajo es mejor consumirlo crudo o en cocción. Les cuento que no podemos consumirlo en cantidades elevadas. Es contraproducente para pacientes con hemorragias debido a sus propiedades anticoagulantes. Además, su ingesta exagerada puede provocar irritación estomacal. No obstante, tal como lo mencionamos, sus usos medicinales son amplios y variados. A continuación, te exponemos una lista de otras enfermedades en las que se ha ampliado el ajo como tratamiento natural. Infecciones intestinales Hemorroides Sabañones, verrugas y callos Herpes labial Estrés, nerviosismo e insomnio Accidente, cerebrovascular y trombosis ¿Cómo te gusta más el ajo? ¿Crudo o cocido? Pues te cuento que sus propiedades al hacerlas crudas o cocidas para nuestro cuerpo siguen siendo las mismas. Al machacar los dientes de ajo se crea la alicina conocida por sus efectos antibióticos, hipoglucémicos y antioxidantes. Al cocinar con el ajo se liberan la adenosis y el ajueno. Estos elementos tienen propiedades anticoagulantes y también se les conoce por reducir los niveles descontrolados de colesterol. En cuanto a las propiedades adelgazantes favorece la digestión de los alimentos ya que incrementa la secreción de los jugos gástricos. También controla el azúcar en la sangre, la eliminación de toxinas y la retención de líquidos. Asimismo, regula la producción de cortisol, hormona relacionada con el exceso. Mejora los niveles de colesterol y alivia el sistema para una óptima circulación sanguínea. No podemos pasar por alto que todos los puntos anteriores son básicos para adelgazar. Cuéntame, ¿qué tan a menudo usas el ajo en tus comidas? ¿O en su defecto, para qué lo usas? Acá en los comentarios espero tu experiencia. Los componentes del ajo hacen que este sea un excelente antibiótico, antiviral y un ideal estimulante del sistema inmunitario, incluso en diferentes dimensiones y aplicaciones. Para evitar los partos prematuros se recomienda comer frutos secos y verduras con aliúm. Este es uno de los compuestos que contiene ajo, por eso resulta un buen aliado para la gestación. El ajo es rico en calcio, por este motivo es ideal para aliviar la artrosis y la osteoporosis. Sus propiedades antibióticas lo convierten en un excelente aliado para tratar la bronquitis, la hipertensión, la tuberculosis, la flatulencia, trastornos de hígado, el reumatismo, la diabetes e inclusive la fiebre. Purifica la piel una mezcla de ajo con miel es ideal para eliminar infecciones producidas por piojos o caspa. Te voy a enseñar a preparar un té de ajo. Ya que quizás nos tomemos el ajo o lo mastiquemos y ese olor luego después sea un poquito fastidioso. Pero antes quiero que me cuentes desde dónde nos estás viendo. Quiero conocer tu hermoso país. También quiero decirte que te puedo dejar un gran corazón en los comentarios. comencemos. Usaremos un diente de ajo, limón, jengibre, miel de abejas y nuestra agua. Les enseñaré cómo prepararla. Encendamos nuestra cocina para poner a hervir nuestra agua. Calculemos una taza. Comenzamos pelando nuestro ajo para picarlo en trocitos. Ya que de igual manera obtendremos sus beneficios. Lo puedes picar muy chiquitito o como lo prefieras. A mí me gusta hacerlo en cuadritos muy chiquititos. Paremos también nuestro jengibre para rallarlo. Saquemos toda su cáscara. Ya nuestra agua está hirviendo. y le vamos a agregar el ajo. Voy a pulgar acá para poner el ajo en la holla. Con la ayuda de una cucharita podemos hacer de una cucharita y ya acá con la ayuda de este platito vamos a rallar nuestro jengibre. Listo. Saquémoslo de acá para agregarlo a nuestra olla. agregamos el jengibre ralladito por acá debemos esperar a que hierva 10 o 12 minutitos. Bien ya nuestro té está listo procedemos a apagar la cocina listo recuerden que debemos colarla voy a limpiar acá un poco para servirlo y servimos qué rico huele les recomiendo les recomiendo que si quieren guardar esto en su nevera para mañana es un excelente tip agregamos agregamos nuestro limón agregamos con ayuda de este exprimidor y y por último agregamos nuestra cucharada de miel de abejas este va a ser el toque dulce que le vamos a dar muy natural mezclamos dejamos reposar unos 5 minutitos y nuestro té estará listo una vez listo nuestro té ya lo he usado por acá yo lo voy a probar muy rico su sabor el limón el jengibre nos va a ayudar a que elimine ese olorcito tan fastidioso del ajo en nuestra boca y atrévase a probarlo quiero decirles que queda su preferencia si se lo quieren tomar caliente tibio o frío a mí en particular me gusta tibio y así me lo he tomado hemos llegado al final de este video de tu canal preferido vida sana y feliz no olvides compartir tu video con tus amigos y familiares en todas tus redes sociales esto ha sido todo por hoy amigos nos vemos en un próximo video chau chau